CERCA DE UNA TREINTENA DE ADULTOS MAYORES DE LAS CONDES Cerca de una treintena de adultos mayores de las Condes participó en la muestra anual de talleres de teatro que se realizó en el Centro Cultural Domínicos. En la oportunidad, los participantes se lucieron sobre el escenario mostrando su talento actoral, trabajo que fue muy bien recibido por el público presente. Una profesora de teatro se encargó de aportar y guiar a sus entusiastas alumnos. Lo más importante que ellos, a partir de lo que les gatilla, armamos ahí unas escenas de teatro que tienen que ver con el juego dramático, con la improvisación, con el pasarlo bien. Las presentaciones se realizaron en grupos mostrando cada uno fiato y sobre todo mucho humor.